Muy buenas noches, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, informó que está trabajando para recuperar los cerca de 25 bienes inmuebles que el ex gobernador y prófugo de la justicia, Javier Duarte, adquirió en México y en el extranjero a través de prestanombres. Propiedades en Estados Unidos, en Arizona, propiedades en Miami, en una casa que vale aproximadamente 10 millones de dólares, propiedades en Woodland, que eran conocidas, salió las días en tres durante varios meses, propiedades también en Miami, en Miami ya se está, en España, en España un departamento que vale aproximadamente 100 millones de pesos. Y todo eso, sería muy injusto que se le quedara a los gobiernos de Estados Unidos y de España. Y bueno, en Nueva York, seis departamentos de tiempo compartidos en el Hotel San Rey, y entonces no van a poder ser Nueva York. Pues vamos a hacer un esfuerzo en estos días por tratar de recuperar estos bienes que están en el extranjero y que obviamente no se encuentran en nombre de Duarte, sino de prestanombres.